Muy buenas tardes. Wall Street cerraba mixto el día de ayer con el Nasdaq alcanzando nuevos máximos históricos mientras los sectores no tecnológicos cedían con más o menos fuerza. La Fed anunciaba el día de ayer que las tasas de interés se mantendrán en cero por lo menos hasta el año 2022 y Powell además dijo que habían tomado en consideración controlar la curva de tasas como ya hacen algunos países como Australia o Japón y reiteró una vez más el compromiso de la Fed a hacer todo lo posible por reactivar y apoyar a la economía norteamericana. La entidad federal ve una caída del 6,5 por ciento del PIB este año y una tasa de desempleo del 9,3 por ciento para final de año. Además espera que la economía crezca un 5 por ciento el año que viene. Mientras tanto el secretario del tesoro volvió a decir que la economía de Estados Unidos necesitaba nuevos estímulos fiscales que podrían llegar tan pronto como este verano. En cuanto al mercado por el lado de los commodities el precio del petróleo intermedio de Texas WTI cerró con una fuerte caída de un 9,39 por ciento mientras que el Brent de referencia internacional cotizó con una caída de un 8,79 por ciento. En cuanto a los metales el oro cerró con una subida de un 0,91 por ciento y por último el cobre cerró con una fuerte caída de un 3,33 por ciento hasta los 2,56 dólares la libra. Nuestro peso chileno el día de hoy tuvo una apertura de 780 pesos para tener una jornada de fuerte depreciación perdiendo un 2,34 por ciento con respecto al día anterior para cerrar en 791,5 pesos. Como comentábamos cumplió los 790 pesos esperamos que se mantenga dentro del rango 790, 800 pesos. Wall Street por su parte cerró este día jueves con fuertes caídas en sus tres índices y en mínimos de sesión. Así el Dow Jones de industriales cerró con una caída de un 6,90 por ciento. El Standard & Poor's 500 perdió un 5,89 por ciento y el Nasdaq retrocedió un 5,27 por ciento. Los sectores cerraron en negativo y destacamos las caídas de Mastercard y Bank of America. En el mercado local el Ipsa cerró también con una fuerte caída en línea con Estados Unidos de un 2,93 por ciento hasta los 3,944 puntos. Recomendamos esperar recortes hasta 3,800 puntos para ir realizando compras. Destacamos las subidas de Sencocho y Golbun mientras que en las bajas destacamos a Sokinich B y Enelamo. En la cartera administrada de gestión patrimonial chilena tenemos en cartera fondos de inversión alternativo y días del Ipsa, Copec, CMPC, Chile y Santander. Mientras que en la cartera de gestión patrimonial de Estados Unidos mantenemos un 100 por ciento de liquidez. Muy buenas tardes y no olvides suscribirse al canal y visitar nuestra página web www.reta4.cl para más contenido financiero. Gracias.